lo que implica esta convención nacional. Y en esas siluetas representamos por un lado al pueblo unido y organizado en esta convención nacional buscando un camino y del otro lado las siluetas que representan a los neoliberales, principalmente tratando de representar quién está detrás de Enrique Peña Nieto. Y el comentario va por lo siguiente, que entre las siluetas del pueblo pusimos también una dedicada a los movimientos sociales y al trabajo que hacen ustedes, los periodistas, los medios libres, en busca de la verdad. En un sistema donde impera la mentira y la corrupción, el trabajo de ustedes es más arduo, más intenso, pero veo que la respuesta de ustedes también viene con mucho más fuerza. Sobre todo ahora en esta convención nacional, veo que el trabajo de ustedes es más intenso. Yo quiero agradecer que por medio de sus micrófonos, de sus cámaras, de tu conciencia y de lo que escribes, que hacen un reconocimiento a la labor, al esfuerzo. San Salvador Atenco, hace casi 11 años, estaba como destinado al exterminio por los neoliberales, al imponer aquí un decreto de expropiación. Si no hubiéramos levantado la voz y si no hubiera habido quien tomara esa voz o esa imagen, estaríamos en ese exterminio. Y nosotros siempre vamos a reconocer la fuerza, la presencia de los medios libres. Precisamente porque son libres, no tienen miedo. Y si tienen miedo, pues no se les notan. Porque, pues justamente en este tiempo que es tan difícil ese trabajo, ustedes lo están haciendo por nuestro país. Y es lo más alentador, que en este ambiente tan difícil que estamos viviendo, lo estamos constatando con nuestros hermanos de Cherán, y que estamos amenazados todos en cualquier momento, ustedes están dando la cara. Ustedes al tomar las imágenes, al tomar la voz, nos ayudan a ser la voz también del pueblo. Y si seguimos aquí después de casi 11 años, es porque ustedes han sido medios libres. Y pues, ese reconocimiento para todos ustedes. Gracias.